Amigo de Supreme Tires, El Güero, suena Otro es el bueno, es quemando veneno El terreno es San Diego, también soy de acá Soy de Sinaloense, pues soy mexicano Historias en la baja, sobran pa' contar Como un 20y en una lobo blanca La traigo clonada de mi misterial Aquí en la frontera nadie me regaña La línea es directa para trabajar Probando lavada para agarrar viada 20y pa' más alta velocidad En Chinano Razer con la gente armada Y jalar la abandona ya no es novedad Así suena El Güero al cinto trae Tranquilo y sin sueño agarra carretera La México 15 rumbo a Culiacán Jugando lavada para agarrar viada De aquí de la rosca para Culiacán Roja los motores, la sangre se altera Algo que hasta que tienta se va a desplayar ¡Gracias! Maravilla! ¡Gracias! Maravilla! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video